Oración de la noche Sábado 10 de diciembre de 2022 Yo me conozco, ay, y demasiado sé cómo soy frágil y voluble. No ignoro lo que pueden las tentaciones contra las virtudes más firmes. Vi caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso me atemoriza. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente, así sea.